Y Alejandro Domínguez, el Chori, fue expulsado el último miércoles en el Chaco, en este primer superclásico después de que River descendiera. Varios meses, casi ocho meses pasaron para que Boca y River se vuelvan a juntar. Pero parece que la va a sacar bastante barata, ¿no? Parece que sí, Juan, porque el tribunal de disciplina parecería que le van a dar tres fechas. O sea que tres fechas las puede cumplir en partidos amistosos. Ya si le dan más de tres, o sea cuatro fechas, ya eso pasaría a cumplirlo. Se pierde el partido con Bravo. Exactamente, lo tendría que pugnar en partidos oficiales. Según el relato de Víctor Hugo Morales, fue un ataque de locura inexplicable lo que tuvo. Y la verdad que se puso muy nervioso el Chori, que venía jugando bien, estaba manejando bien los hilos de River y bueno, se puso muy nervioso. La verdad que sí, perdió la chaveta, como se dice comúnmente en el fútbol, que también hizo, si bien él pidió disculpas, también le hizo algunos gestos a la tribuna. Hay que entender también que el Chori es hincha de River, juega este partido puntualmente, lo juega como un hincha. Pero por eso mismo no debería dejar al equipo con diez jugadores, ¿no? Y bueno, pero a veces hay cosas que no se explican y bueno, entonces le van a dar solo tres fechas. Está bien. Parece. A veces ya está.